hola qué tal muy buenas aquí youtube genial lo que hace que youtube sea genial no sólo son sus vídeos sino también los subtítulos que vienen con estos vídeos pero muchas veces nos planteamos la pregunta de que si nos podemos descargar estos subtítulos de los vídeos que a nosotros nos gusten y bueno la respuesta es sí sí es posible siempre y cuando te conozcas bien los caminos de cómo descargar estos subtítulos de youtube y tengo precisamente este vídeo es un vídeo que escogió al azar un vídeo con un subtítulo automático y vamos a ver muy rápidamente cómo podemos descargar este subtítulo de este vídeo bueno si te fijas ahora mismo los subtítulos se están generando automáticamente y simplemente viene con un subtítulo que es en inglés vale entonces para hacer está bueno para descargar estos subtítulos solamente nos tenemos que ir a los tres puntitos estos que tenemos aquí abajo y vamos a hacer un clic sobre él vale abriremos sobre este menú abriremos la opción de transición transcripción vale y veremos que aquí tenemos los subtítulos son subtítulos generados automáticamente pero normalmente por defecto viene con el tiempo vale entonces aquí solamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el subtítulo vale hasta donde nosotros queramos llevarnos los vamos a hacer un control c o clic derecho copiar vale vamos a abrir un blog de notas y vamos a pegar los subtítulos vale si te fijas estos subtítulos vienen con los textos pero también vienen con el tiempo si nosotros queremos quitar el tiempo solamente hacemos clic sobre él vamos a activar o desactivar marcas de tiempo y hacemos lo mismo vale seleccionamos todo el texto que queramos copiar y luego vamos a pegar vale control a control v ahora sí ya tenemos el subtítulo copiado y sin ningún bueno sin ninguna línea de tiempo vale así de sencillo es poder descargar los subtítulos de youtube espero que este breve vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima